Señores, pues aún me encuentro detrás de cámara en Sábado Extraordinaria, como manda el padre, dando corriente, mi amor, esperando que venga Chiquito Timbala a tocar. Estas son las orgánicas. Señores, esta gente está loca con Chiquibombón, para que no se pierda. Miren qué costa animación. Dando corriente, mi amor. Y me voy con un pavo en la mano, que esto fue lo que más me gustó. Ese pavo, mi amor, y regalado. Este es mi amorcito bello. Me dejó abandonada porque no me entrevistó. No me dejaron hablar en el entrevista, pero esto no es nada. Aquí están ellos, Chiqui. Señores. Esta es la mamá, esta es la mamá. Y esta es la hija, mi amor. ¿Qué tamaño tiene tu pavo? ¿Qué tamaño tiene tu pavo? ¿Qué tamaño tiene tu pavo? Rámdo lo quiero, Rámdo. Así lo quiero. Yo quiero mi pavo así, mira. Deje tamaño. Ay, la luz, el contraste, las cosas. Y qué es bello esta peluquería. Ahí está. ¿Eh? Sí.